Las obras de la carretera en la avenida de Paz de Claret están llegando a su recta final, pero tal y como muestran las imágenes captadas por Zoquejo esta mañana, bien harían en no abrirla al tráfico de nuevo debido al mal trabajo en varias zonas de la carretera. La zona más castigada es la que se encuentra tras la rotonda del antiguo parque de bomberos, la cual parece un campo de golf improvisado de cemento y adoquín, donde los baches y hoyos dejan al descubierto un trabajo muy mal hecho. Se están quedando igual que estaban, han hecho cuatro parches y además que se ve, lo podéis grabar, que se ve que está una cantidad de baches de tres narices. La carretera de la avenida Padre Claret lleva en obras alrededor de un mes, con su correspondiente corte de tráfico y desvío por las calles colindantes, con esperanza de arreglar el asfalto, en donde visto lo visto, más que arreglarlo, lo han desarreglado. La verdadera prueba de fuego llegará cuando se restablezca de nuevo el tráfico, lo que parece más bien asfalto para hoy, levantamiento para mañana. O sea que es vergonzoso. La carretera de la avenida Padre Claret